Tuve la oportunidad de sentarme en la sala de su casa, aprovechando que estrenamos nuestro programa Despierta América en domingo. Este próximo domingo, hacerle las preguntas que estoy seguro usted le hubiese querido hacer. Este es el ¿Quiénes Somos? de una de las grandes, una de las mejores cuentahistorias de la televisión. La gran María Antonieta Collins. Mac, con tu parte favorita de ¿Quiénes Somos? Te voy a decir una palabra. Y tú me dices. Dale. Poder. Algo que no quiero. Compasión. Lo que tiene que tener todo ser humano. Pobreza. No quiero vivirla otra vez. Éxito. Prefiero el prestigio. Micrófono. Parte de mi vida. Esperanza. Todos los días. Fe. Lo que me sostiene. María Antonieta Collins. La que mejor me cae en este planeta. Mac, ¿dónde naciste? Yo nací en Veracruz, en Veracruz, en el puerto de Veracruz, México, y me críe en Coatzacoalcos. ¿Tus padres, cómo eran? ¿Qué recuerdas de ellos? Mi papá, un soñador, un soñador que no tuvo suerte en esta vida, pero un hombre honesto, un hombre decente. Murió hace muchos años, pero lo sigo extrañando. Mi mamá y mi abuela, las mujeres más importantes en mi vida, porque de mi abuela aprendí a cocinar. Así que, y mi mamá, pues, fue una buena madre de familia. Me acuerdo de este pedazo. Ay, todo lo que yo soñé ahí, todo lo que yo imaginé. ¿Qué soñabas cuando niña? Cuando te acostabas a dormir cuando niña, ¿qué soñabas? ¿Qué veías en tu futuro? Que yo iba a ser periodista, y que ahora, imagínate, cuando yo era niña, apenas y la televisión, en la televisión, no a colores, la televisión, empezó el boom en México. Entonces, todos querían ser famosos. Yo hubiera querido ser famosa en ese entonces, yo creo que sí. De adolescente, eras muy noviera, te enamorabas mucho. Yo no sé, mira, yo tenía un cóctel muy malo, flaca, fea y pobre. Entonces, ¿qué me quedó? Estudié mucho. Yo estudiaba, fui campeona de oratoria, era en muchísimos, durante muchísimos años, y no toda mi vida en Coatzacoalcos, la clásica amiga que las mamás querían que fuera amiga de sus hijas, porque yo era estudiosa. Tengo entendido que tenías que cruzar un río. Ay, sí, el río Coatzacoalcos, que yo creía que era el río más grande del planeta. ¿Cuántas veces lo cruzabas al día y para qué? Cuatro, dos de ida y dos de regreso para ir a la escuela. ¿Cómo llegas a la televisión? Llevo a trabajar en el momento en el que era el boom de las noticias de televisión en México, y entré a trabajar en 24 horas con Jacobo Zabludowsky. No era ninguna reportera importante, jamás me tocó cubrir nada importante, yo era la infantería. Y además, al mismo tiempo contestaba los teléfonos en la noche en 24 horas, que eso era como un filtro para Jacobo Zabludowsky. Entonces, todo eso fue un gran aprendizaje. Tú eres ejemplo, profesionalmente, personalmente. Ah, no, no, no. Eres, de verdad, y te molestamos bromeando y te decimos, eres el símbolo de las noticias, eres el ícono de las noticias. Y te ves como una mujer fuerte, porque nos lo demuestras todos los días. Pero cuando tú llegas aquí a tu casa, Mac, y te acuestas en tu cama, ¿a qué le tienes miedo tú, Mac? Le tengo miedo a enfermarme y no poder moverme. Le tengo miedo a morirme. Todavía no estoy preparada para decir, ay, sí, el día que tú quieras, señor. No, yo le digo, no, señor, todavía no, me queda mucho por hacer. No, 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 no. Morirme sola. O enfermarme. Yo creo que le tengo más temor a enfermarme y no poder hacer mi caminata a depender que a cualquier otra cosa. Pero Dios es grande. Yo siempre, siempre pienso que el mejor médico es el que tengo, que es él. El sobrepeso. El tema que nos compete a los dos. La María Antonieta Collins de hace unos años atrás con la María Antonieta Collins de hoy en día. ¿Qué te dice cuando te ves en el espejo hoy? ¿Te digo que cómo me gusto? ¿Cómo me gustas, Collins? Síguele, no vayas a abrir la boca, deja de comer, si acaso. O sea, yo vivo con ese monstruo en mi cabeza. Y ya no tengo las graves pesadillas recurrentes que tuve, que yo despertaba soñando que era mentira, que estaba delgada. Y logras algo, no te queda. No imaginas, me duele mucho mi pie, pero no dejo de hacer ejercicio porque es parte de eso. Yo no quiero, no quiero quedarme otra vez como lo que era. Esa no puedo ser yo. Una de las frases más comunes que uno escucha cuando una mamá da luz, cuando una mujer da luz es, mi vida cambió. ¿Qué te han enseñado tus hijas? Uy, yo creo que las lecciones más grandes son paciencia. No compararme, no decir, es que yo no fui así porque yo era tan buena como hija. Ay, yo no le hubiera contestado a mi mamá. Ay, no le hubiera contestado a mi papá. Ay, yo no hubiera hecho esto. Ay, yo, eso no existe. Esas dosis de paciencia, esas dosis de callarte la boca cuando te las tienes que callar, y esas dosis de pedir perdón también. ¿Les has pedido perdón a tus hijas? Sí, sí, claro que sí. He aprendido. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te falta por aprender? A ver, me gustaría ser quizá directora de noticias al día que yo me retire. Porque creo que yo podría levantar unas generaciones de reporteros tipo Collins. Eso sería genial. Y muy duro. Esa es una. Y la otra, llegar a ser una gran escritura de telenovelas. Así que esas son dos cosas, pero todavía me siento una joven Collins. Si la vida te diera la oportunidad de devolverte el amor de tu vida, ¿dónde y con quién serías así? Ya no puede ser porque no está bien. Pero sería, sería alguien que hizo a esta cola. Sería alguien que, que me decía cualquier segundo en televisión, cualquier página en una revista, tienes que ser la mejor versión de ti. Y yo tenía, era muy joven. Tendría 22, 23 años y aprendí eso. ¿Sabes qué? No pienso en lo que pudo haber sido. Pienso en el hoy y honestamente, no tengo remordimientos. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en esta carrera? Ay, el mejor, el que yo doy y el que no acepto cuando me lo dan. Nunca digas no. Porque el día que tú digas no, hay alguien que va a decir sí. Y ahí te acabaste. ¿Cuál es la lección más grande que te ha enseñado la vida? Ay, que lo que sabes no es lo importante. Que siempre lo importante es lo que tienes que aprender, sin importar la edad. Ay, María Antonieta Collins, gracias por abrir las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón. María Antonieta, Carlita, familia, es para mí un libro espectacular. Es una enciclopedia ambulante. Lo que le preguntes a María Antonieta lo sabe. Es una mujer que ha vivido mucho en su vida personal y profesional. Y yo estoy feliz de poder compartir con ella, conocerla y ser su amigo y compañero de trabajo. Muchachos. Estoy de acuerdo contigo. Es un privilegio tener una compañera como ella. Y me encanta el mensaje que dio. Porque la edad no te puede impedir hacer nada y seguir cumpliendo tus sueños. Nos encanta esa gran lección que nos dejas, María Antonieta. Te queremos mucho.